Algunas zonas de nuestro municipio se caracterizan por las zonas verdes que armonizan el entorno. Recientemente algunos árboles que cumplen este y más roles fueron talados, pero esta acción tuvo una razón. La última tala reciente que se hizo por parte de la empresa fue de dos árboles ubicados en el sector de la peatonal. Esto hace parte de las actividades de componente de aseo que nosotros tenemos que es limpieza urbana y entre eso está el corte de césped y poda de árboles. Pero el enfoque principal fue que se hizo esta actividad por solicitud de la Secretaría de Medio Ambiente. Cuando hay árboles que ellos ven ya muertos, ya secos, que lo mejor es talarlos. La intención clara es sembrar otras especies que también aporten al ambiente y contribuyan con la buena imagen de esos lugares tan centrales. Nos articulamos con ellos, con esta dependencia de la alcaldía, para hacer esa actividad y lo ideal es que se repongan también en coordinación con las dos instituciones para reponer esos árboles. La idea es mirar qué tipo de arbolitos ya se van a sembrar. Recordemos que estas zonas verdes ayudan a generar conciencia ecológica. Disfrutar de los beneficios de los árboles en entornos urbanos permite que los habitantes reflexionen sobre la importancia de la naturaleza y el cuidado del medio ambiente. Disfrutar de los árboles en entornos urbanos. Disfrutar de los árboles en entornos urbanos. Disfrutar de los árboles en entornos urbanos.